No he encontrado yo en los registros de Edison, que no lo he leído todo, si él observaba esta misma relación cuando estuvo quemando un montón de materiales para hacer sus filámetros para su bombillo eléctrico. Quizás no estaba pensando en eso. Por eso, ojo, Thomas Alvarez no era científico, era lo que ahorita le podríamos llamar de hoy en día un tecnólogo, no un científico, y quizás ni siquiera el tecnólogo, era un inventor, un empresario innovador, innovador porque le gustaba hacer cosas nuevas para vender, no era simplemente un mercader, un comerciante que compraba cosas para vender a otros, un intermediario, no, él buscaba hacer nuevos productos para ofrecerlos a la gente y en el camino a hacer dinero, a hacer dinero, y él hizo mucho, mucho dinero, fundó muchas empresas. Incluso todavía, ahorita, hay empresas fundadas por Edison. Y en la electric, la fundó Thomas Alvarez. ¿Sí? Yo también me lo lo sé, justamente. Y la verdad es que no tengo acciones del lado. No sé qué hizo la familia con las acciones. Bien. Por eso, y pobreza. Bien. Entonces, lo que sí hacía Edison es que contrataba científicos. Contrató a Tesla, entre otros. Tesla sí era científico. Después se le botó la canica y se extravertió y empezó a buscar hasta ovnis creo, pero era uno de los mejores físicos del siglo XIX, que todavía en el siglo XX, ya tendrán años, como no sé por qué les pasa, espero que no me pase, se le botó la canica a feo, igual que a Dino Gustavo. ¿Sí? 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 Entonces, hay una relación entre el material, la materia y la luz que vive. la luz me puede decir entonces, me puede servir para identificar a los elementos tímicos. Ya entonces, también en el siglo XIX, en el siglo XIX, se planteó la teoría atómica por datónica, la teoría atómica era, ¿bien? ¿bien? Entonces, se van apagando cabos conceptuales. Entonces, la teoría atómica se fundamenta principalmente en los avances que se estaban haciendo en química, la química moderna nace en el siglo XIX, no solamente por la teoría atómica de Dato, sino por la división, por el descubrimiento accidental de la posibilidad de que los compuestos orgánicos, los compuestos que hasta ese momento solamente se habían podido extraer y purificar de organismos, fueran plantas animales. Todavía rondaba por ahí el concepto de fuerza vital, que era lo que producía la vida, algo más ligado al pensamiento mágico-religioso, el dedo de Dios, alguien diría, ¿sí? El soplo divino, que es lo que producía la vida, el alma que infunde a él en los seres vivos, todavía rondaba a mediados del siglo XIX, porque no lograban los químicos, todavía medio alquimistas, sintetizar compuestos orgánicos, es decir, los que se obtenían de los organismos de manera artificial, sin la presencia, no se podían tener materiales orgánicos sin la presencia de un organismo. Si querían murea, tenían que hacer pipí. Bueno, Frederick Wohler, accidentalmente a mediados del siglo XIX, sintetiza oreo, a partir de dos compuestos inorgánicos. de dos compuestos, fue un accidente químico, fue casual. Arturo junta esos dos reactivos y al final obtiene unos cristales blancos, muy largos, como agujas, y cuando lo revisa se da cuenta que son urea. Fue tal su asunto que se asustó. Además de darlo a conocer, jamás volvió a hacer un solo experimento que tuviera que ver con lo que hoy en día llamamos químico orgánico. Se convirtió en uno de los mejores químicos inorgánicos del siglo XIX, negando su descubrimiento. Lo siento mucho, señor Wohler, usted no puede negar lo que descubrió. Una vez que alguien descubre en ciencia algo, no puede negarlo. Aunque lo niegue, lo toma la comunidad y lo sigue trabajando, lo comunica, y con base en ese nuevo conocimiento se sigue construyendo el edificio del conocimiento científico. Entonces, Wohler, con su descubrimiento de la síntesis artificial de urea, funda la química moderna realmente, y junto con la teoría atómica del alto, empieza a construirse la química alta. Dalton, por cierto, le suena el nombre a otra cosa, ya sea el modelo atómico del alto, pero han oído hablar del daltonismo. Dalton también le hacía a la óptica. Talía era fácil encontrar gente trabajando más de una disciplina científica, pero no se crean filósofos científicos. Bueno, Dalton, además de descubrir el alto mismo, propone la teoría atómica. Y, otro detalle, había esos electricistas que tratando de averiguar cómo, qué sucedía cuando se hacía pasar corriente eléctrica a través de diferentes gases, observaban que se producían diferentes colores de luz. Y no solamente eso, sino que además al ponerlos junto a un imán con fuerza magnética grande, esos rayos que salían, a los que habían llamado rayos catódicos, los rayos catódicos se desviaban. Bueno, lo que hicieron accidentalmente los electricistas que trabajaban con rayos catódicos fue descubrir el electrón. El electrón es la cosa que conduce la electricidad que sale del rayo catódico. El electrón es esa cosa que representamos con signo negativo. ¿Lo que vemos entonces son los electrones? No, estamos viendo luz. Los electrones no son luz. Porque ya en principios del siglo XX, alguien pudo pesar la masa del electrón. Antes ya se había pedido la masa del núcleo, del átomo, y se encontró que, cuando fue Rutherford, Rutherford ya a finales del siglo XIX, fue el que descubre que el átomo, el átomo de átomo era una especie como de masacote, se había detectado que los átomos sean susceptibles a campos magnéticos, y eran susceptibles a fenómenos eléctricos, y que eran susceptibles de sentir el efecto de cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, suponían los químicos, en la época del átomo, que el átomo era una cosa con cargas positivas y negativas a hechas iguales. Incluso en los textos de química le llaman el modelo del qué, del pudín. Era un masacote, como que las pasas que le ponen al pudín eran las diferentes cargas. Sin embargo, Rutherford, a través de un experimento clásico, como pueden encontrar ustedes en los libros, encontró que esta distribución de cargas no era homogénea en la masa del átomo, sino que la carga positiva estaba principalmente en una posición central, mientras que alrededor estarían las cargas negativas, que serán cuatro, que sea veril, que es que, por, con el primero con cinco, entonces que sea, ese es el número cinco, ¿cuál es el primer método número cinco? Hidrógeno, helio, litio, verilio, por, absorbo, el verilio es cuatro. Sí, entonces, Rutherford descubre que la masa del átomo, la mayor cantidad de masa del átomo, está en el centro del átomo. Tartos propone la existencia de la materia en forma de cosas llamadas átomos, detectables con fenómenos eléctricos, por su influencia, por la influencia de la electricidad en ellos. Es decir, Dalton pasa su modelo de la electricidad. Y Rutherford encuentra que la principal cantidad de masa está en el núcleo, está en el centro, por eso se llama núcleo, pero otra parte del átomo está alrededor de él, una cantidad de materia muy pequeña, que ocupa la mayor cantidad de volumen del átomo. Estamos llegando a conceptos que parecen magia, pero no lo son. Es decir, si la materia está formada por partículas llamadas átomos, sería concebible que la materia está formada por un átomo junto a otro átomo, junto a otro átomo, junto a otro átomo, y de esa manera tengo muchos átomos, tengo la superficie de suavidad dura, que está formada por átomo, como es un imán, no puede pasar a través de pizarro, porque además también estoy hecho de átomos. Estos átomos no pueden pasar por el medio de los otros átomos, al menos no, sin tener que separarse, romperse, o romperse y separarse. Del modelo de Rutherford se desprende algo que a mí me deja desconcertado, porque me sacan el sentido común de la explicación basada en el sentido común, de la explicación de la naturaleza basada en el sentido común. La mayor cantidad de masa de las cosas no está homogéneamente, es demuestro, que está en un punto central. Quiere decir que alrededor hay muy, muy poca masa en un volumen muy grande. ¿Cómo se llama esa variable? Ya la la relación masa entre volumen se llama densidad. Es decir, la mayor parte alrededor de esa masa en el centro o núcleo del átomo tiene una densidad muy baja, muy pequeña, tiene poca materia. Está casi vacío. Quiere decir que estoy formado por vacíos. El pizarrón está vacío y sin embargo no lo puedo atravesar. Mi vacío no puede atravesar el vacío del pizarrón. ¿Por qué? Debe haber una fuerza, una fuerza F que impida o que se encuentre con otra fuerza F que impida que una materia pasa a través de la otra. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? Tiene que ser una fuerza de repulsión. ¿Qué fuerza de repulsión conoce? De hecho, es la única. A lo largo del curso hemos hablado de dos fuerzas. Bueno, tres si consideramos el que sea el magnetismo. Pero vemos que se combinan estas dos. Es más notable y se ve un poco más fuerte la fuerza eléctrica que la fuerza magnética. La otra es la fuerza de la verdad. Pero la fuerza de la verdad siempre es atractiva. Siempre atrae, siempre junta. Aquí estamos hablando de una fuerza que rechaza, que atar, quise yo, el pizarrón. ¿Cuál es esa fuerza? No hay más que de una sopa, porque la otra ya se acabó. ¿Cuál es? ¡Sáquenla! ¡Escúpanla! La fuerza eléctrica, pero ¿cómo? Fuerza repulsiva. Quiere decir que tendrían que ser cargas eléctricas del mismo tipo del pizarrón las que estuvieran interactuando con las cargas eléctricas similares o iguales en mi masa. Y de acuerdo a a a lo que encontró Rutherford no solamente encontró que la mayor cantidad de masa estaba en el centro sino que ya sabían que había cosas con carga y por cosas eléctricas en el átomo. Otra conclusión del experimento de Rutherford es que esa masa en el centro tenía principalmente tenía carga eléctrica positiva. Si no es perro, es perrita. Donde si el centro es positivo ese cuasi vacío alrededor del átomo ¿cómo debe ser? ¡Negativo! Entonces son los electrones de las partículas del pizarrón con carga negativa los que se acercan principalmente no voy a pintar yo, no voy a pintar una carga negativa una carga negativa las que al acercarse mis cargas negativas la parte exterior de mis átomos a la parte exterior de los átomos del pizarrón ¿experimentan qué? ¿qué fuerza es? Fuerza electrostática repulsiva por eso es que no puedo atravesar el pizarrón La dureza de la materia lo que sentimos comúnmente como dureza es fuerza eléctrica fuerza electrostática repulsiva debido a la interacción de los electrones entre los objetos que intentan atravesarse y esos son los electrones bueno los electrones y los electrones están además además relacionados con el color de la luz que la materia emite cuando se quema ya sea porque se somete al al calor del mechero de búlsen calor 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 decíamos que el calor es en termominámica el calor es una forma de energía si es una forma de energía debe ser una fuerza si es una fuerza está pulsando el trabajo o cuando pasa una corriente eléctrica a través del material que se resiste al paso de esa corriente eléctrica se calienta y entonces se emite luz hubo otra observación que se hizo también en el siglo XXI y no fue no fueron ni químicos ni electricistas los que lo hicieron fueron astrónomos ¿astrónomos? sí astrónomos ¿qué hacían los astrónomos? igual que hace diez mil años o cinco mil años los humanos veían al cielo y los astrónomos en el siglo XIX serían viendo al cielo ya contaban con la teoría con la óptica de Newton y además Newton entre un montón de cosas que hizo un señor no tiene nada que hacer digo murió soltero a los 85 años con una buena dote con un buen capital acumulado no tenía quien gastar no tenía esposa no tenía hijos nada más tenía un perro que por supuesto dicen que se comió varios mis apuntes yo pues no tengo perro tengo gatos que también se comen mis apuntes o luego cuando pasa por encima el teclado me modifica mis apuntes ok Newton que la astronomía logró mejorar los telescopios de hecho hay un tipo de telescopio que funciona no con base en reflexión de luz sino con base en reflexión de luz porque usa espejos diseñado por Newton se conoce como el telescopio Newtoniano que curioso es un telescopio que tiene un espejo cóncavo está en un tubo tiene aquí otro espejo justo en el foco de la parábola del espejo cóncavo y a través de este espejo tiene aquí el ocular y de esta manera se puede ver se puede detallar más fácilmente espejos grandes que lentes grandes los telescopios que usan solamente lentes son telescopios refractores los telescopios que usan espejos que por cierto no fue el que los inventó ya no recuerdo que fue el primero que fue un telescopio con espejo utilizan la reflexión se le llaman telescopios reflectores bueno pero hay un modelo que es un tipo de telescopio reflector diseñado por Newton que es el telescopio reflector de Europa Gary y lo se le llaman es la shovel tampoco que